En algún momento nos preguntamos, ¿por qué algunas parejas funcionan tan bien y por qué otras no funcionan? ¿Verdad? Entonces esa pregunta es como muy común. ¿Qué hacen las que funcionan, qué no hacen las que no funcionan? Y aquí venimos a hablar un poquito sobre este tema y es el hecho de que a nosotros se nos olvida que el amor en sí tiene su propia disciplina. Y esta disciplina debe ser practicada, debe ser aprendida, debe ser ejercida. No podemos dejarle todo al tema del enamoramiento o del amor que yo pueda sentir por esa persona. Es tener la capacidad de decir, yo tomo tu lugar en el dolor y yo te cedo mi posición en la felicidad. O sea, cuando nosotros podemos a lo largo del matrimonio mantener esta frase, entonces podemos decir que vamos a tener un matrimonio exitoso. Pero repítame la frase que me pareció excelente para yo poder apreciarla. Yo tomo tu lugar en el dolor y te cedo mi puesto en la felicidad.